Inmediatamente con el comentario que nosotros hicimos hace apenas unos minutos, vamos a ver lo que dice la directora de este plantel educativo. Dice la directora, suspendimos la docencia en esta escuela porque la nómina está llena, pero no hay personal para trabajar. Oigan, qué vergüenza para un gobierno que en un centro educativo de este país suspendan la docencia porque la nómina está llena, pero no hay personal para trabajar. Que no lo diga José, presentemos las declaraciones de la directora de este plantel educativo. Tenemos una nómina sobrecargada, no conocemos el personal mientras no tenemos conserve. Los baños están completamente tucios. Hemos tenido que cerrar los cuatro baños de la tercera planta debido a que no hay conserve, los niños corren el riesgo y el personal de contraer una bacteria. No tengo tampoco personal de apoyo sereno que puedan amanecer fines de semana. No tengo porteros, ustedes entraron fácilmente, no encontraron a nadie. Esta es la realidad. Este año escolar inicié también sin nada. Teniendo yo que asumir todos los gastos de material gastable, material de limpieza, preparaciones menores, hago el llamado al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, para que tome carta en el asunto. Al ministro de Educación para que esté con duela de esta agilidad. Nuestro trabajo lo hacemos por vocación y por amor, pero se necesitan los recursos. Atención Ángel Hernández, ¿y qué diablo está pasando? No están llegando dinero a los planteles educativos, que dice la directora que tiene que asumir ella. Los gastos del plantel educativo no tiene sereno, no tiene conserje, no tiene equipo de apoyo, no tiene nada, pero tiene una nómina sobrecargada, dice la directora de este plantel educativo. Y estamos hablando de una de las instituciones del Estado Dominicano. ¿Qué más presupuesto le llega el Ministerio de Educación? Una de las cinco instituciones, Ministerio, ¿qué más dinero reciben? Y estamos hablando de transparencia y estábamos hablando que lo... Pues yo mismo en este programa decía constantemente que los peledeístas se habían comido este país, que se lo estaban llevando en las uñas. ¿Y qué fue, señor presidente Luis Abinader? ¿Qué diablos es lo que está pasando? Y no se lo está diciendo José García, porque qué fácil es que la directora... Si yo lo hubiese dicho sin el video en la mano, ahorita dice, este se está inventando esa vaina para hacerle daño a Luis Abinader, pero cáiganle atrás a ese plantel educativo, a la directora y ojalá que no haya ahorita consecuencias contra esa directora, represalia contra la directora de ese plantel educativo, porque ha denunciado que allí hay una nómina abultada. Y no tiene ninguno... Tienen que cerrar el plantel educativo, porque no hay conserje, no hay sereno, no hay nada ahí dentro. ¡Diablo, carajo! Mira, Carlito, mejor vámonos. Mañana seguimos a través de los 106.9, comentando sin miedo en radio, de 1 a 2.30 de la tarde vengo a los opinadores y me quedo aquí, pues, para las 4.15 de la tarde iniciar este programa comentando sin miedo. Mañana seguimos hablando de muchas cosas más, diciendo las cosas tal y como son, píquele a quien le pique y duélale a quien le duela.